aquí sigue siguiendo a sus víctimas a sus presas para que te quita de los zapatos para no meterte a ella hija que crees a la catalina de casa está más descansado la angen mirave mirave bicha y tomar un caso la angie corre rápido pero si se cansa rápido la angie va por la norma otra vez va a ser la campeona ya saliste boba no ha salido todavía a vaya y que todavía estaba jugando para allá jajaja 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 así a así no vale la red de correta la mesa la piedra redonda la red del arredondera la piedra se quebró, no se quebró, si no hay quebrado sigue la cayota allá abajo viene de estripo allá abajo si, vaya pues no, para que le toque seguir aquí, no, pero la Casey la primera el tapo quiere estrellarle el huevo, dice no, la Jenny, la Jenny Norma, dice que vos le estripeis los huevos donde vos querás ahora la regó porque la Norma la va a sacar la Norma la va a sacar y está bien cansada pero la luchada si, subo a punto, pero lastima que ay, estaba limpiecita ay, si, me gustó ay, es que la Jenny es mala hey, si, corre hey, vos y eras capaz de darte así pues de fácil no porque si va a superar a la Carmen me llevaba, el brazo me llevaba a la cabeza, mira, dice que la llevaba mire me dice que, hey, ni corre y sale va que si se iba a dar si solo pero que aquella te gritó corre yo te, corre si si me llevaba medio así vaya, pero pero si ella hubiera tenido el brazo en lo que saliste y un solo te lo dejas poner ahí como no iba a dar mi última mi última carrera mi última carrera vaya, siguen las mujeres ahorita ya saben la primera víctima es la Casey está cansadísima nadie, 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 nadie nadie, nadie nadie, nadie casi, cállate casi, cállate casi, cállate casi, cállate pero ya sé que la norma no la va a seguir, ¿eh? sí, cómo no sí, ja, que no nadie, nadie, nadie nadie nadie, nadie nadie, nadie, nadie nadie, nadie ajúntense 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 jajaja jajaja porque si la que habla tan bonito ahí se hace burla, pero cuando vos eh catalea catalea jajaja jajajajaja jajaja jajaja te va a agarrar la boya todavía te dije por culpa del sapo sapo ay no qué fácil es que vos sapo si la regaste con la bicha me nombres a por mirar si la guerra se acabó la buena la emoción por tu culpa no fregueme no pudo salir no pudo correr porque le puso en frente repita pero quítense pues pero quítense por bicho que la bicha no están ahí de metido así no va a haber excusa quítate chugas quítate la angie vaya que hace la angie que le entra a cuando la reja dale de un solo a la norma la norma si corre rápido la angie ay 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 no se ha quebrado no 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 pero se quebró si dijimos que lo recoge ay no es que mirar norma dijimos que lo recoge y seguía no lo tires mamá no tires agarrarla y hay un solo la primera a ella a ella a ella viste lo jugó con tus sentimientos viste como te ha tirado de lejos va jugó con tus sentimientos si corre rápida esta bicha desgraciada si tienes patas largas subiste a la mesa mamá usar tus patas largas es patas largas pero patas pandas patas aguadas mire julio pesos los sentados quítate julio quítate julio a ver este venido de una sola tiene que ser saltante el bordo eso eso dale 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 hay patas aguadas ve lo que te dije que la angie era víctima porque mira la angie que rap se descansa la angie ya no aguanta y esto no de dios te dije si vas a agarrar a alguien pero vos dijiste que aquí va a agarrar a la a la cataleya y te dije a la angie porque la angie corre rápido pero descansa rápido por tu mamá le dijeron ay no me puso a llorar a no me la regaló con decirle eso quien le mencionó la mamá la bicha no no mamá le dijo dice que dice que el sapo le hizo llorar porque le mencionaba mamá va y esa otra cosa está diciendo mamá le dije ayer y ella entendió más ella entendió mal dice de la camisa de la camisa mire pues pata guada si la saca la norma va a estar un pedestal va a volver a ser la elegida de todo el mundo van a decir wow la elegida volvió regreso pensar en eso va a hacerla la número one vas a sacar la campeona la que va a salir de campeona si no la sacan ahorita ustedes y la que si podés o no podés si va a darle pues ya tenés cansada mirarla mirarla ya de respirar puede mirar no me son vos ella dale pues vamos a dar aliento vamos una de las dos que hay que caer ah nadie se va a ver si no no puede alguien no te dé por vencida ya ya no hija vaya ya ya uy sí uy sí ya salió ya salió dale y casi y casi asegurados agarrones y asegurados 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 así es jajajaja saca la mamá saca la saca la que voy a tener que sacarla vaya a ver si no huevo en la cabeza hay allí que hiciste huevo en la cabeza la norma la norma hacer la meta porque te dejo la enseñale así estripe no la carrera la moneda ah de lente le puso la venda esa no pero te he dicho el nombre al chelé me acuerdo dijo con blanco pero ha corrido el año pero no como la casey estas fueran unas dos corridas no más para el historio quítense bicho ya escucharon quítense lo que no está jugando si le toca la norma las bases destipadas a cualquier lado a la catalella de catalella la norma catalella la norma catalella la norma catalella la norma catalella ya no alcanzar la norma está cansada mamá si saca si saca a la norma va a ser la campeona la envía de todos los hombres